No, mi hermano, no te aguites, hombre, y luego con la liquidación que te van a dar, pues ya estuvieras El dinero no me importa, no me importa mi trabajo No, hombre, ya estuvo bueno, mira, para eso estoy yo aquí, hay que pensar en qué vamos a hacer con tu liquidación Ah, ya sé, aquí en Tuglóine no hay ningún cibercafé, eso estaría perfecto No sé, no estoy seguro No, mi hermano, tú déjalo todo, tú déjalo todo, bajo mis manos, me parece que estamos aquí No, mi hermano, yo me hago cargo de todo, mira, publicidad, administración, todo, todo, tú no lo vas a poner más en la lana, hombre No, no te lo gasté todo, empieza de poquito No, mi hermano, mira, si hay que gastarlo todo, vamos a empezar en grande, hombre, esto No sé, no estoy seguro Ay, papá, un cibercafé, el sueño de todo freelance, atender el ciber mientras hacemos otros jalecillos, ahí chatear No creo que ese es el sueño de todo freelance Ya, Isma, ya, 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 no seas negativo, hombre, es más, ya me voy, tengo muchas cosas que hacer No te preocupes, ya me déjame ver mis manos Isma, ya hice todo, al rato paso por ti para que vengas a verlo ¿Qué? ¿Y dónde está? No, pues acá en San Gemmo, hombre, bien cerquita de tu casa a dos casas de tu cantón ¿Estás listo, Isma? Ya estoy listo Una Dos Tres ¿Qué, Isma? ¿Qué? ¿24 horas? No lo vas a poder atender Si podemos atenderlo, hombre, mira, tú lo tienes en la mañana y en las noches ¿Y cuánto te costó? Se ve que está muy caro Pues es San Gemmo, pues, ¿qué querías? 15 mil pesos al mes Pero no te apures, hombre Ya adelanté los tres primeros meses para no estar tan presionado ¿Y esa Mac? ¿Era necesaria? Sí, de aquí tengo el control de todo, de todo el ciber, de aquí, de todo Ah, entonces ya la puse en red No, mi Mac, ¿cómo la voy a poner en red? Esa es un PC, esta es una Mac Además quiere ser DJ El pancho no ha venido a nadie, ni tú todo el día te la pasas en el Face Espérate, ma, espérate Espérate, espérate No llores, tengo una hueca ¿Te acuerdas de que alguien está llorando? ¿Te agüiste, Isma? ¿Vamos con unas morritas de Alto Paz o qué? Esto sí verás 24 horas, Pancho Pero es que no te puedo ver, Isma Vamos, vamos a Alto Paz Son las mismas morritas ahí, ya nos conocen Ah, bueno, vamos a experimentar, andale Andale, vámonos, pero vamos, ya Vale Estos votos son más diversos que el Isma y yo juntos ¿Y ustedes por qué no se los había visto? La primera vez que venimos It hasn't gone out of style It's a fact that people are still having sex ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿A qué onda? Somos empresarios, acabamos de abrir un cibercafé Tenemos unos días que lo abrimos Ah, qué bien, en mi casa no hay internet ¿Y qué dirección es? ¿A ver dónde? No, porque traigo una tarjetilla Ah, qué Es como te decía Estamos unos 365 días del año ¿Más? Doctora, más Sí Ah, qué bien Ah, pero está en esta San Jemo Yo no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió O tal vez sin darme cuenta Pancho, me enamorado No es gratis, no es gratis, tienes que poderme Uy, ni 24 horas tampoco porque está cerrado cuando yo llegué No, 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 que sea 24 horas no significa que no podamos cerrar de vez en cuando Además no es gratis, me tienes que pagar Sí te pagaría Pancho, pero tú me ves 50 pesos así que te estoy cobrando Sí, hombre, está bueno Pancho, ando bien cansado, ya me voy Este, aquí te quedas tú Espérate, más, te nos vamos Yo también me quiero dormir en el cuarto Ahí en tu cuarto con el minispli Tú dijiste que tú de noche y yo de día Ah, pero también ando bien cansado Es más, por ser el primer día Nos podemos ir los dos, hombre, no pasa nada No, Pancho Les van a venir por los amigos tuyos Si no, les vas a cobrar Y si no va a funcionar No soy, ma, te prometo que mañana sí me voy a quedar Ninguno de los dos se va porque este gordito me da de 50 pesos y hasta que se acabe mi tiempo Hola, sí es aquí, ¿verdad? Sí, sí es aquí Ah, vienes con tu sobrino No, no, es mi hijo Ah, ¿estás casada? No, felizmente divorciada Ah, estás divorciada Vamos a ocupar dos computadoras ¿Le cobro una vez o qué? No, esto va por mi cuenta Ay, gracias porque mi niño tiene mucha tarea ¿Verdad que sí, bebé? El consejo de hoy, mis queridos amigos, es Cuando le quieren a su mejor amigo No se gaste todo su dinero Y no impima tantas tarjetillas Si ve que no la va bien en el negocio ¡Suscríbete al canal!